¡Suscríbete al canal! 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 Como que ya se me está viniendo encima Eso es de hombre, señores, sí, señores Acá el portero más de media cancha Progreso aceptable por la izquierda Bien, 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 bien Sí me lo vemos llegando Hijo de su cochina Ándale, vas a pagar muy caro Y me la quitó También por ejemplo En el FIFA con el gatillo izquierdo Metías el cuerpo Y aquí, pues creo que es la manera automática Entonces sí, esa parte Si te quedaste acostumbrado a meter el cuerpo Pues sí, te va a pesar Revolution Soccer a hacer eso Vean cómo cierran, no dejan disparar Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer Creo que ya necesito hacer cambios Les digo que no lo dejan No dejan pasar aquí No dejan Ven cómo se cierran todos Pedro Hernández Despeja el balón Venga La tengo La tengo Me quedo atrás Hijo mío Siento que le faltaron también Dejen hacer cambios Mientras Vean aquí Se ve claramente La iluminación de De Chile Y las fotos Que son de gente real Y las de México Pues hasta aparecen en blanco Porque son puros Desconocidos Muy bueno Este Y aquí si los cambios Mencionar que los Vaya los Es una narración De los comentaristas De Luis García Y Martín Como que siento Que le faltó Un poquito más De De sus comentarios Que ya todos conocemos Como Es una verdadera vergonya Como que Ya está pasando Doctor Y Cosas Estos fanáticos No son nada fáciles De complacer Así que este hombre Puede estar sumamente Orgulloso Y contento Los rivales Llegaron a optar Pero el público Al piso La defensiva Parece estar reaccionando Como que Tenían su guión escrito Y nada más Llegaron a grabar Pero bueno Entonces los tengamos Ya es algo Respetable de pez Porque si tienen Muchas Muchos huecos Muchos huecos Que lo tienen Que llenar De alguna manera Ah que buena barrida Me aventé Y ahora si Ahora si Peñal 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 Ya la fallé Y adelanté Me mucho Creo que se le llan Más les vale Que se pongan Las pilas El partido Está por terminar Pero no ha finito Que me meten el gol Ahorita ya va a acabar El partido Imagínense Que me meten El gol a un poco No ya no Ya se les acabó México Ah cabrón Eso no lo vi Eso no lo vi Eso no lo vi Chinga Chile Te odio Te odio Chile Una de las máximas virtudes De este equipo Es la velocidad En la contra Montar contragolpes En uno Y dos toques Si bien es cierto Saben con la pelota Pero cuando arrancan Cuando son verticales Cuando intentan lastimar Lo consiguen Sin problema Esto también Esto también Es de los cambios De la manita De las emisiones Se me hace ya Muy retrógrada Yo creo que ya Debían actualizar eso Vean esta manita Se me hace muy retrógrada Como de PC Juego de PC Pero de los 90 80 Eso ya Técnicamente ya Siento yo aquí Ya es viejo No voy a decir Que es obsoleto Pero aquí ya viejo Que no va No queda nada claro Después de 90 minutos Tendremos que ir A la prórroga Así es No hubo gran claridad Entre ambos equipos Pero tengo que decir Que ninguno hizo Realmente lo suficiente Para que salieran ganadores Disculpen Por prolongar Este partido Cuando sentíamos Lleguemos ganado Igualada Así que después De 90 minutos Ahí prórroga Volvemos a los hostilidades La verdad Señor García El partido Se les fue A la prórroga De la forma Más cruel posible Recibiendo un gol Casi al final Del primer tiempo Reglamentario Habrá que ver Cómo responden En la cancha No Ya me hizo enojar Este equipo No me voy a dejar Solo por eso Oh Increíble Guaya Esto está infumable La maneja en largo La mete por ahí Hijo de tu Ese rival Es un desgraciado Se emplea a fondo En el costado Comienzan a construir Con Jara Siento que estoy perdiendo Esto ya no me está gustando Señores y señores Es parte de la amarilla Es parte de la roja Ya no quiero Desesperarlos Con Con más tiempo Vamos a tratar de acabar Lo más rápido posible Nada güey Nada Vámonos muchachos Vámonos 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 Ahí voy Ahí voy Pase para allá Solito Solito Y en el gol Y en el gol Toma Yo no sé Qué jugador Se parezca a este A ver si me pueden decir A quién se parece En la caja de comentarios Muy bien pensada Sabía exactamente En dónde tenía que ubicarse Para el toque final Bien Muy bien Aguantó el pase Y Vámonos Diagonal Matona Y vamos Pongo el absurdo Esperamente Se acabó el medio tiempo Y con esto Llega el final De la primera parte De tiempo Vamos rápidamente Al segundo tiempo Para que Terminemos este partido Es posible que esta historia Nos ofrezca todavía Algún final inesperado Calle Yo creo que sí Ese es el gol Ese es el gol Híjole No la mandé a ese güey Se la mandó a él Hasta allá Qué tonto Sí, ya se puso Rudo esto No te voy a hacer pasar No marcó falta No hubo nada No hizo nada No hizo nada Ay, qué pasa Qué absurdo Güey Vidal Qué buen bloqueo Mucho Vidal Es un desgraciado Manuel Dos Paches Como nos vamos a matar Tiempo con el portero Vamos a sacarlo Nos quedan Pocos minutos Hay que matar el tiempo Con el portero Mientras no me lleguen A marcar el portero Todo está bien Ahora aquí Para el centro Ahora sí Vientos Ahora sí Hijo de su madre No, no, no Vientos Se acabó Señoras y señores Yo me despido Soy el Drácon Recuerden Suscríbanse Darle like Y activar la campanita De notificaciones Yo me despido Hasta la próxima Bye, bye Chau